A mi puerta llamaste clave y mira por donde me dio por abrir Y mira lo que son las cosas, te habías enamorado de una rosa que yo tengo en mi jardín Te abrí los brazos, mi puerta y mi casa y como a un hijo mío todo te lo di Y me hice jardinero de vuestra historia de amor, nunca hablaste con tu suegro ni yo te dije que no Y así fue pasando el tiempo, en sus pétalos de miel, beso a beso grabé con mi boca Las veces que la regué, cuídala bien por que una buena rosa se merece un buen clave No la vayas por Dios, arrancate un día, la cortaré para ti Hice un joyito en la arena, en mi jardín al lado de ella, con cariño te planté Te agarraste con raíces nuevas y me hice cuenta que tenía un clave De su amor te doy la llave, pero te hago saber que no la maltrata nadie He nacido ni por nacer, mientras lo sepa su padre Amala mucho clave, yo te lo pido por lo que más quieras Si le levantas la mano una vez, no habrá pa' ti un rincón en la tierra donde poder te esconder Ahora debo la tendra a mi reloj, sonarán campanas en la calle Tendré el corazón partío, dejará mi jardín florío, caminito del arpa Yo le habré dado mis cinco sentíos y tú tendrás que adorarla na' más Pero excusa me clavé, la madre que la parió, se muere si no la ve Y yo tendré la ilusión de ver a mi niña otra vez En sus pétalos de miel, beso a beso grabé con mi boca Las veces que la regué, cuídala bien por que una buena rosa se merece un buen clave Poco a poco se hace un querer, en dos días se gasta y ya no queda na' Seré tu mejor amigo, escucha lo que te digo Si se te gasta el amor, esta es tu casa, la dejas conmigo Y que a la vez más amigos seremos los dos Nunca vayas a olvidar que una mujer es tu madre Y un hombre no vale na' Es la vida miserable de una mujer maltratada Amala mucho clave, yo te lo pido por lo que más quieras Si le levantas la mano una vez, lo habrá pa' ti un rincón en la tierra Donde puede esconder